¡Eh, esperad! Esto es importante. Voy a mostraros una cosa, pero cuando os lo muestre, no os asustéis. ¿Puedo explicarlo? Empieza a parecer que ya es Navidad. Habrá mucho en juego, porque votaremos a la casa mejor decorada. Parece que esta será la casa a batir. ¡Guau! ¿Cuál fue su deseo de Navidad? Solo quiero ganar. ¡Me la llevo! Firme, por favor. O ignora la letra pequeña, aunque parezca que está hipotecando su vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, lo será. ¡Buenos días, piñuelos! ¿Qué demonios es esto? Está pasando algo. Buenos días, buen señor. ¿Eres real? Lo éramos, hasta que caímos en la trampa de esa elfa. Pediste tu deseo, ahora estás en esto. Yo no accedía a esto. Firmaste, literalmente. Hay que leer la letra pequeña, las condiciones son terribles. ¡Despedíos de papá! ¿Por qué os vestís como Prince? No dejaremos que lo conviertan en uno de esos juguetitos raros de Happy Meal. Sin ofender, lo siento. Tranquila. Un poquito. ¡Somos los Carver! Tenemos que pillar a la elfa. ¡Te has equivocado de familia! Nos separaremos. ¿Qué quieres decir con que deberíamos separarnos? Nunca has visto una peli de terror. Si os separáis, alguien muere. ¿Alguna vez has muerto? No. No es divertido. Es cierto. Nunca he muerto. Mamá lo sabe. No sabía que habías muerto antes. ¡Vamos a buscar estos anillos! ¿Es quién yo creo que es? ¡Ay, mi madre es negro! ¡Sabía que era negro, macho! ¡Eh, mi madre era negativo! ¡Eh, mi madre! ¡Hey, mi madre!